El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social anunció un programa de asistencia para productores frutícolas y afines de la zona del Alto Valle de Río Negro ante la declaración de estado de emergencia y o desastre agropecuario por las heladas intensas y granizo en esa zona. El programa de asistencia de emergencia extraordinaria a los productores frutícolas y afines incluirá a los departamentos de General Roca, Avellaneda, Pichimahuida y El Cuy y consistirá en una suma de dinero individual y fija por cuatro meses consecutivos a cuenta del pago de las remuneraciones. Las condiciones para que los productores se puedan adherir al programa son pertenecer al sector privado, no figurar en el registro público de empleadores con sanciones laborales Repsal por el tiempo que permanezcan en el mismo, que el trabajador o trabajadora preste servicios en actividad en el mes de referencia o esté en situación de suspensión con percepción de asignación no remunerativa. Además, el trabajador debe percibir un ingreso positivo en el mes de referencia y no estar registrado como empleador o empleadora en el Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA. Se podrá efectuar la inscripción a través del servicio web de la AFIP. El plazo para el periodo correspondiente al mes de enero de 2022 será desde el 1 de febrero al 10 de febrero de 2022 inclusive. El programa se enmarca en las acciones del Estado dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la población, adoptando como eje principal la política de empleo. En junio de 2020 se dispuso un convenio para dar asistencia a más de 2.400 trabajadores y trabajadoras de temporada vinculados al turismo de invierno en distintas provincias, que incluyó un convenio específico con la Municipalidad de Bariloche que brindó cobertura a 761 trabajadores e implementó acciones urgentes y de contingencia. En noviembre de 2020 se firmó un nuevo convenio con Bariloche que posibilitó la prórroga por dos meses más en la percepción del beneficio y en 2021 se firmó otro exclusivo para trabajadores de temporada o eventuales del sector turístico y gastronómico por cuatro meses que brindó cobertura a 1.838 trabajadores.